El gobernador de la entidad, Omar Fayad, dio a conocer el rescate del cadáver de la quinta persona que permanecía atrapada tras el derrumbe de la mina de Engantzá, en el municipio Francisco I. En la mina, ubicada cerca de la ciudad de Actopan, había ocho trabajadores y solo tres de ellos lograron ponerse a salvo tras el derrumbe y avisar a los cuerpos de emergencia. En el transcurso de la noche de este jueves, fueron rescatados cuatro cuerpos y, pese a que antes de la medianoche había indicios de que dos de ellos aún estaban con vida, este viernes fue sacado el cuerpo del trabajador que aún permanecía atrapado. Incluso. ¡Suscríbete al canal!